Ya son más de las doce y sigo jugando tu recuerdo Entre más tomo más me acuerdo de los dos De tu piel, tus besos y tu voz Aunque tú seas el malo, yo recuerdo lo bueno Hoy quiero vivir mis veintidós y yo te prometo No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar de mí, de mí, de mí No me vuelvas a buscar que ya no estaré aquí No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Y te juro que ya bailaré borrando tu recuerdo Lágrimas de mis ojos secaré y yo por ningún hombre lloraré Yo ya no quiero verte sin ti, soy más fuerte Tú a mí me conoces, no creo en la suerte Yo escribo al vecino sin ti en mi camino, no vuelvo a perderme Y no dejas nada de mi huella en la almohada De vuelta a las noches por cara prestada Para que no es cierto que yo era feliz cuando tú me besabas No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar de mí, de mí, de mí No me vuelvas a buscar que ya no estaré aquí Yo no me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Puro mí Te vi pasar con tu carita de ángel lejos de Tu vi sonrisa bien brillante, te seguí No sé, mi cinto me llevaba hacia ti Llegué al bar, pedí un fuerte tequila para comenzar Te vi con tus amigas, me acerqué Con el pretexto de invitarte a bailar La rola que sonaba incitada a gozar cuerpo a cuerpo, tú y yo pegaditos los dos Te dije al oído, me gusta si quiero que vengas conmigo esta noche y tomar junto a ti el café de la mañana No despertarte a besos, nunca haciéndote en mi cama y mirar tu cara, tu carita sonriente Te sepa la gente que te quiero y que me quiero Sin pensar en el pasado ni el presente No me importa amor, saber de dónde vienes Si soy el primero o el último en tu lista, yo soy quien que es amor a primera vista Me voy por hoy, pero quizá mañana volveré Y ojalá que nos volvamos a ver Porque contigo le he pasado muy bien Por más que yo quería, no me atreví a decir no te vayas, por Dios quédate por favor Te dije al oído, me gusta si quiero que duermas conmigo esta noche y tomar junto a ti el café de la mañana Despertarte a besos, nunca haciéndote en mi cama y mirar tu cara, tu carita sonriente Que sepa la gente que te quiere, no me quiere Sin pensar en el pasado ni el presente No me importa amor, saber de dónde vienes Si soy el primero o el último en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista ¡Core burro! Es un éxito Duerme para en ti soñar Con la noche por testigo No te miento cuando digo Que este amor es de verdad Te quiero sin importar Lo que la historia decida Que por ti daría la vida Nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte al mundo Dime que sea mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón equivocado Por quererte denunciado Sin que seas para mí ¿Por qué sigo siendo así? Mismo con tu enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él y no a mi lado Ni contigo Ni sin ti Duele tanto la verdad Vivo en la melancolía A saber que no eres mía A saber que no eres mía Y siempre en mi mente estás No falta sinceridad Ni es cuestión de cobardía Lo que siento gritaría Quiero ser que te amo Quiero ser que te amara Y eres tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor Dime que será mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón equivocado Por quererte denunciado Sin que seas para mí ¿Por qué sigo siendo así? Mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él y no a mi lado Es puro mí Y esto es Cachacumbia Y con ustedes La reina de la cumbia Marilina Hola, ¿cómo estás? Cuando creí morir Fue en verdad Cuando nací Al verte a ti Bonita mujer Desde ese momento Tus ojos se clavaron En mi alma Tu tenura y sencillez Quedaron sembradas En mi corazón Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor a primera vista Amor de primera vez Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor junto del alma Amor junto del alma Palmas arriba Palmas arriba Y así suena y se baila Música A nuestros hermanos de ángeles azules Me mordí a los labios al no poderte besar Mi pie se estremecía al no poderte tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a mí Y me olvida la panita El orgullo déjalo afuera Esta noche sensual y bohemia Es por la ansiedad de que estés junto a mí Me olvida la panita El orgullo déjalo afuera Y tus labios se entreabrieron Para decirme deseo y te quiero Unidos por la cubia Suelta el listón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo Y acércate a mí Y que beberé el perfume de tu piel Deslizando nervios en tu cuerpo Provocando al amor Apacaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Provócame mis labios Hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad Que siempre calle Burro Mix Es un clásico Es Burro Mix No te crees tan importante Sabes contrario Que estás hablando más de ti Que segunda Porque según ya no notaste Que te ruego Baja que imaginación Ahora resulta No te digo punta Yo no camino para atrás Como un cangrejo Ya te conozco Y sé que no parece un beso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día Como antes Se me cerraron las heridas con amor Y ni borracha volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya estoy feliz No tengo tiempo Para rodearte Ya no te extraño Pues sin ti estoy mejor No te hicieras Que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ahí te encargo por favor Las manos arriba Vamos a ver aquí No te creas tan importante 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 Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contento Te amaba como loca y no te diste cuenta Me resultaron falsas con estas tus palabras Tu verdad no me mentía cuando me acariciaba ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error puede darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar que haces todo lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fue así Se olvida y nadie sabrá Se hace todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Te vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fue así Se olvida y nadie sabrá Hacer todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Las manos en el aire de todas nuestras travesuras Muchísimas gracias Gracias Gracias